Hago este video porque veo que cada vez que menciono Kamen Rider en algún lado me dicen que son los Power Rangers y a la gente que logro más o menos meter en el mundo Toku pues confunden Kamen Rider con Super Sentai así que decidí en este video hablar sobre las diferencias entre Kamen Rider y Super Sentai así que sin nada más que agregar, adentro, intro por lo general el Super Sentai maneja unos trajes de spandex sin mucha armadura y que basan su diseño en el color correspondiente a cada miembro de equipo en Kamen Rider aunque hay riders con un color característico no es el enfoque principal del diseño y además el color puede variar según la forma que adopte el rider un caso concreto podría ser Kamen Rider Wizard y sus formas elementales una diferencia bastante grande entre estas dos franquicias es que en Super Sentai tenemos un grupo conformado de entre 3 a 5 guerreros donde más adelante se llega a sumar algún otro y en Kamen Rider tenemos a un único protagonista principal donde a lo largo de los episodios llega a ser ayudado por algún otro Kamen Rider formando un equipo pero manteniendo ese protagonismo que tenía al inicio de la serie otra clara diferencia es que en el Sentai hay mechas mientras que en Kamen Rider no bueno, la verdad es que hubieron como ciertos intentos de mechas a veces pero no están ni cerca de ser igual que los mechas del Sentai si bien esto parece que empezará a cambiar también es una gran diferencia el público objetivo del Sentai son niños de entre 5 a 10 años y en Kamen Rider el público objetivo es de entre 12 a 17 años es por eso que muchas veces Kamen Rider se la juega más al hacer historias más complejas y a veces incluso oscuras y no tienen problema en hacer serios aparte que sean más para un público adulto eso ha sido todo por hoy perdonen si se me pasó alguna diferencia si conocen alguna otra háganmelo saber en la caja de comentarios si les gustó el video no duden en dejar su like y suscribirse con la campanita activada para enterarse de cuando suba nuevo video en la pestaña comunidad dejé una nueva dinámica para saludos así que vayan a fijarse recuerden que las redes sociales del canal se encuentran en la descripción donde también encontrarán los links al grupo de Whatsapp y por supuesto el link para unirse al grupo de Discord de los testigos de Marvelous sin nada más que agregar nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!